La Secretaría de Salud informó que hasta el corte de este miércoles 16 de febrero hay 23.096 nuevos casos de COVID-19, sumando un total de 5.344.840 casos. Además, dijo que hay 520 defunciones, totalizando 314.128 muertes por COVID-19. La dependencia detalló que la distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predominio en mujeres del 51.8%. La mediana de edad en general es de 39 años. Indicó también que en las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 años y 40 a 49 años. La dependencia resaltó que la distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predominio del 62% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años. Además, dijo que los casos confirmados acumulados por la entidad de residencia, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Sonora, que en conjunto conforman el 64% de todos los casos acumulados registrados en el país.